A pesar de que Benito Juárez está incluido en el programa contra el hambre, el director general del DIF, Jesús Rodríguez, afirmó que de este municipio no se reciben solicitudes por parte de la ciudadanía de apoyo alimenticio, ya que supuestamente el DIF municipal sustenta todas sus solicitudes. Donde menos se reciben solicitudes, bueno, pues de las cabeceras del estado, como por ejemplo de Benito Juárez, de Solidaridad, de Chetumal, por ejemplo. Donde más necesidad tenemos es en las zonas rurales. Comentó que en el caso de Otompe Blanco, el DIF estatal es el que ha estado dando seguimiento a las solicitudes recaudadas, ya que en el municipal no se cuenta con el recurso para poder servir a la ciudadanía, debido al tan mencionado y conocido endeudamiento del ayuntamiento. Sin embargo, el DIF estatal como municipal sigue sin darse abasto para cubrir la mayor parte de las comunidades rurales. Añadió que se encuentran preparados para trabajar con protección civil en dado caso de huracán, sobre todo en las comunidades rurales, que es donde más daños se reflejan. Para Notivision, Aurora Montiel.